Desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz, una patria amiga, repartida entre todos y todas. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro, a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. ¡Gracias! 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 En la lucha y el trabajo irá, la patria cubrirá, su paso ya, anuncia por venir, en pie de luchar, el pueblo va a triunfar, lunes ya. Desde Madrid y España queremos enviar un fuerte abrazo al pueblo ecuatoriano que se ha movilizado en la gran marcha del primero de mayo. Una marcha que es un flamor popular en contra del gobierno neoliberal Celano. Un flamor popular que dice, pasa ya, el desabastecimiento de servicios sanitarios, pasa ya el desmantelamiento de servicios públicos, pasa ya el desempleo, la precariedad, pasa ya la porción neoliberales que contienen al país, al reemplazo, a la desigualdad, a la desigualdad. Y todo eso también termina afectando a los migrantes que hemos visto en los ejemplos extraños recortados y deteriorados. Desde el exterior también hacemos marcha y también estamos con Ecuador con la gran marcha del primero de mayo. Tenemos derechos para todos y para todas. Existiendo nuestros derechos al trabajo, porque sufren la lucha proletaria, porque la lucha proletaria no existe si personas traen. En la gran marcha del primer segundo primer día. ¡Ayuda! ¡Tenemos allá! ¡Tenemos allá! ¡Tenemos allá! ¡Tenemos allá! ¡Tenemos allá! lazo que ha salido en todas las marchas desde que hizo un año de gobierno y viven sacando ese monigote para ver si recorren las calles de Guayaquil. La educación es un gasto, cuando se quieren un orante dicen los carteles. Fuera lazo, fuera. Así es. Todos somos animalistas. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar. Me urge. ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer? El poema de un barco sin que se haga sentimental. Fuera de la vanguardia o evidente panfleto. Si debo usar palabras, como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge. ¿Qué tipo de armonía se debe usar para hacer? La canción de este barco con hombres de poca niñez. Hombres y solamente hombres sobrecubierta. Hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto. ¿Qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia? Los hombres del playa Girón. El playa Girón. Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del playa Girón. Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del playa Girón. ¿Qué? La historia, su historia, los hombres del playa Girón. ¿Qué? La historia, su historia, los hombres del que la vida y donde las oración Gracias por ver el video. 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 Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro.